Déjate llevar, por las sensaciones que no comen en tu vida, las pasiones. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger, muchas cosas buenas y malas eligen bien. Tu futuro se forma a base de decisiones y queremos alejarte con nuestras canciones. Y ahí estás tú. Y ahí estás tú. Tú. Y que yo canto porque a mí me gusta cantar, también tú bailas porque a ti te gusta bailar. Tú. Y que yo canto porque a ti te gusta escuchar, lo que yo canto porque así sí puedes bailar. Tú. Y ahí estás tú. Y a mí me gusta cómo bailas. Tú. Todo baila, todo baila. Y ahí estás tú. Y a mí me gusta cómo te mueves. Tú. Todo baila, todo baila. Y ahí estás tú. 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 Tú.